Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todas las personas que visitan este canal. Les doy la bienvenida y los invito a disfrutar de esta nueva etapa donde hablaré sobre literatura, cine, arte, música y filosofía. Quiero iniciar este ciclo de recomendaciones sobre mis lecturas preferidas con un libro que indudablemente todo el mundo conoce y recomienda. Un libro que hace parte de la biblioteca básica en muchos hogares del mundo y sin embargo, si lo miramos bien, no es tan leído como se piensa. Me refiero a nuestra obra insignia Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. No recuerdo muy bien quién me recomendó este libro, pero sé que lo leí cuando estaba en séptimo u octavo grado en el colegio. Mi gran amigo Hernando se la pasaba leyendo en el recreo una serie de libros mientras nosotros nos divertíamos en el patio del colegio, pero debido al poco espacio que teníamos nos tocaba esperar para patear indiscriminadamente algún balón. Como no era un deportista consagrado ni dominador eximio de aquella esférica, mantenía un buen tiempo fuera de las canchas. Entonces acompañaba a mi amigo en su poco popular oficio y él comenzaba a contar las historias que estaba leyendo. Poco a poco algunos amigos nos fuimos interesando sobre las narraciones tan interesantes que estaban plasmadas en aquellas hojas. Pero una me llamó mucho la atención. La historia fabulosa de una familia en un lugar caluroso lleno de fantasías. Ya conocía esa historia, pues cuando era más pequeño acompañaba a mi hermano mayor al ordeño de unas vacas y después de la faena láctea, él me leía la maravillosa historia de un niño que conocía el hielo y unos gitanos que llegaban con un imán gigante. Ese libro desvencijado estaba en mi casa. Creo que todavía existe. Y entonces decidí iniciar mi lectura en los recreos con ese texto. No era el primer libro que leía en el colegio. Ya había afrontado una serie de textos como La María de Jorge Isaac, Los cuentos de Oscar Wilde y otras historias entretenidas que se vendían en el puesto de revistas del pueblo. Mi amigo Hernando trabajaba para Círculo de Lectores, una distribuidora de libros, y nos seducía con una cantidad de libros variados que vendía, costosos para nuestros bolsillos, pero que los estrenábamos antes de que llegara al feliz poseedor. En aquellos agitados recreos, poco a poco me fui adentrando en el mundo de Macondo, que se convertiría en el contaminante de mi gusto por la literatura. La he leído muchas veces y cada vez me gusta más. Siempre me identifico o me vuelvo cómplice con alguno de sus personajes. Determinadas palabras me recuerdan la genialidad de aquel escritor, frases que definen nuestra condición humana, sentimientos que nos recuerdan de que estamos hechos, cómo olvidar a personajes tan queridos como Meme, Pilar Ternera, Úrsula Iguarán, Remedio La Bella, José Arcadio y Aureliano Buendía, Melquiades, Aureliano José, incluso hasta la infame Fernanda del Carpio. En fin, todos los personajes que van apareciendo a lo largo de esta monumental novela. De una u otra forma nos toca el alma. Cuando salimos a la calle nos encontramos con ellos, los vemos caminar, nos movemos en el tiempo y recordamos a nuestros antepasados, o quizás algún costeño conocido que nos asombra con la cantidad de mentiras que inventa para quedar bien y comprendemos por qué García Márquez tenía la virtud de inventar tanto. No es fácil recomendar algo que es muy recomendado, pero al cumplirse 40 años de la entrega de ese novel, muy bien merecido por cierto, considero oportuno volver a leer algún libro del maestro García Márquez. Enfrentarnos a la posibilidad de imaginar algo hermoso a través de sus palabras. Esta es una invitación que les hago para disfrutar de la buena literatura en épocas de desasosiego y sentir que vale la pena vivir a pesar de las dificultades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.